Bueno, la verdad es un año complicado para los trabajadores, la reforma hacendaria, aunque no nos pega directamente en cuanto a la situación del salario en cuestión de impuestos, si nos pega, ya empezamos este año con el incremento a la gasolina y al aumentar la gasolina pues se viene encascada una serie de aumentos principalmente a la canasta básica. Creo que este año no se visora bien económicamente para los trabajadores, nos costó mucho trabajo la revisión de los contratos este fin de año, nos costó mucho trabajo que se pagaran los aguinaldos, aunque la mayoría de las empresas cumplieron pero con grandes sacrificios, no hay circulante, Oaxaca está en una situación económica complicada, las inversiones que vienen la verdad son pobres, no hay incremento en los índices de contratación de trabajadores, al contrario hay cierre de empresas y pues eso nos pega como Estado, creo que no es un panorama fácil pero pues tenemos que trabajar.